bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos una nueva colección de nfts en este caso gracias a coinbase nft como sabrás tienen esta nueva sección en fase beta hace unos meses ya compartimos cómo podías crear tu cuenta vinculándola ya sea a metamask a coinbase wallet o a cualquier otra wallet que soporte web 3.0 y en esta ocasión tenemos un drop de la colección de bill murray con la cual dentro de tres días nos vamos a poder llevar nfts totalmente gratis y antes de pasar a explicar cómo puedes reclamar estos nfts me gustaría recordarte que como siempre en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona coinbase básicamente es uno de los exchanges más grandes que tenemos en la actualidad que además por crear tu cuenta y realizar tu primera compra de 100 euros o más te va a regalar 10 dólares totalmente gratis en bitcoin y además también constantemente están regalando distintas criptomonedas únicamente por aprender sobre ellas en nuestro artículo de blog lo tienes todo de forma súper explicada y también en nuestro canal y grupo de telegram siempre estamos al tanto para ver cuándo incorporan estas nuevas criptomonedas para ir reclamándolas de forma rápida ya que estas criptos gratis se agotan en cuestión de días ya que las regalan a las primeras personas en llegar por lo tanto te animo a que te unas a nuestro canal y grupo de telegram y estés informado de cualquier novedad y de cualquier criptomoneda gratis que vaya saliendo y bien para crear tu cuenta dentro de la sección de nfts de coinbase te dejaré un enlace abajo en la descripción del vídeo únicamente debes pulsar sobre la opción de sing in y aquí dentro conectar tu billetera de preferencia nos da las tres opciones de coinbase wallet metamask o wallet connect nosotros lo estamos haciendo directamente con meta más recuerda que si no sabes cómo usarla te dejamos un vídeo por aquí arriba una vez conectada directamente en home nos aparece la colección de bill murray aquí tenemos para ver el drop pulsamos en esta opción y nos dará toda la info para poder participar quedan todavía tres días tres horas y 46 minutos a la fecha de grabación de este vídeo en la parte inferior tenemos toda la información acerca de esta colección y también tenemos por supuesto las redes sociales oficiales para compartir etcétera simplemente debemos suscribirnos y ya estaremos participando también te recomiendo que sigas directamente a bill murray nosotros lo estábamos siguiendo ya directamente pero con esto ya estarás participando para poder recibir uno de estos nfts también te animo a que visites la sección de drops ya que en la parte inferior podemos ir viendo otros drops de otros artistas que también podemos ir recolectando de forma totalmente gratis la putada de momento es que únicamente tenemos la red de ethereum ya sabemos que las comisiones son bastante caras aunque actualmente con el bit market ha bajado bastante de precio y también tenemos una opción directa con la cual podemos añadir ethereum desde coinbase pay con lo cual nos vamos a evitar esta comisión sí que tendremos que pagarla para retirar nfts o para comprar nfts dentro de este marketplace pero no hay ningún tipo de problema porque próximamente va a ser interoperable con matic y con otras redes por lo tanto de momento está un poco limitado también hay que decir que está en fase beta pero próximamente tendremos muchas más opciones en cualquier caso si quisiéramos participar en estos otros drop que todavía están por venir tenemos aquí por ejemplo pulsamos sobre historical figures parece que sea una fallera directamente y nos dice que quedan 29 días 3 horas y 43 minutos todos modos podríamos darle a recordar esto nos lo va a notificar cuando llegue el momento podremos ir capturando distintos nfts aquí abajo también podemos dejar un comentario por ejemplo y postear con lo cual otras personas también podrían empezar a seguirnos ya que si vamos a cualquier tipo de perfil te animo también a que sigas en nuestro puedes ir siguiendo a las demás personas al igual que no pensé igual igual que en otros marketplace hemos abierto el de esta persona nft fusión y directamente podemos pues seguirlo y decirle que nos gustan sus creaciones etcétera si te interesan más nfts de forma totalmente gratis también estamos participando en chico and rocco en este caso diariamente nos dan un nft también en nuestro canal y grupo de telegram estamos hablando de esto constantemente todos los días vamos compartiendo estos nfts siempre avisamos ya que hay diferentes tipos de rareza y muchas veces son los primeros que llegamos y podemos conseguir los raros súper raros o los que son más cotizados en este caso es súper sencillo únicamente te registras con un correo electrónico no te pide ningún tipo de kic ni nada por el estilo y tan solo debes darle a collect now for free resolvemos el captcha y listo este es uno común y aquí lo tenemos este es uno común también podríamos escanearlo directamente con nuestro teléfono es decir si escaneamos este qr que tenemos aquí vamos a poder ver el nft representado en 3d en cualquier sitio donde nosotros queramos eso es realmente es súper interesante de momento lo vamos a dejar aquí también estamos participando en el nfp de bolet y jazz club de gate punto y yo es de la colección de yuga labs oficial o más bien de los creadores te animo a que visites este vídeo porque francamente es súper interesante próximamente vamos a estar subiendo más vídeos acerca de nfts y videojuegos porque personalmente me flipa este mundillo y estoy descubriendo algunas páginas que me están gustando mucho para conseguir más drops de forma gratuita espero que te haya gustado el vídeo si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto gracias por ver el video ¡Gracias!